Puertolandia es una fiesta a la diversión y una propuesta para que los escolares disfruten de sus vacaciones en el Centro de Especialidades Deportivas de la calle Malagón hasta el 20 de abril, gracias a la iniciativa de Deporte Base y el Patronato Municipal de Deportes. Con hinchables, camas elásticas que ellos pudieran jugar y a su vez también ofrecer el servicio de no solo que puedan venir con sus papás o con sus abuelos, sino también papás trabajadores que puedan dejar aquí al niño al cargo de un monitor y que puedan estar tranquilos con la tranquilidad de que están al cuidado de un profesional, pero no haciendo lo que están durante todo el curso, sino divirtiéndose con otras actividades mucho más llamativas y atrayentes para el propio niño. Puertolandia va dirigido a niños de 3 a 10 años y a lo largo de esta pista del Centro de Alto Rendimiento se han instalado seis hinchables y camas elásticas y a la vez la oferta se completa con un servicio de ludoteca en donde los niños permanecerán con monitores y los padres podrán marcharse a sus trabajos o hacer gestiones que consideren oportunas. En principio de 3 a 10 años es el arco que se mueve. Y bueno, los precios dependen un poco de la fórmula a la que se quieran acoger los papás. Como te he dicho, hay dos vías. Una es por libre, es decir, con un tutor que está al cuidado de ellos, que son 5 euros y pueden montarse todas las veces que quieran, lo que dure la mañana, lo que dure la tarde, de 10 a 2 y de 5 a 9. Y la fórmula ludoteca, en este caso, que es con un profesional nuestro, que está al cuidado de los niños, que son 7 euros. Puerto Llandia es una buena ocasión para que los niños de Puerto Llanos se diviertan durante sus vacaciones de Semana Santa y convivan con otros escolares de distintos puntos de la ciudad. La cosa está evolucionando bastante bien. Por la mañana, solo en la zona de ludoteca estamos hablando de en torno a 20-25 niños, al margen de los que vienen por libre, por la tarde casi 30, o sea que ya manejamos unas cifras bastante buenas. Este tipo de actividades permite que las instalaciones deportivas, como el centro de alto rendimiento, tengan una mayor utilidad, en este caso, entre los más pequeños.